Zona Soul Drum Shop Presenta la Masterclass de Pablo González Baterista de Lucilia Julián El próximo viernes 31 de mayo De 14 a 17 horas Copos limitados Inscripciones a info arroba zona guión medio soul.com.ar O por teléfono llamando al 011 43 31 41 48 México 737 San Telmo, Ciudad de Buenos Aires Pablo González es artista Souton Simbares